Cuidado de pisar el césped que hay caca de perro. ¡Hala! Como dice tu nieto. ¡Qué tío! ¡Mauer! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve desde los muertos! ¡Estoy detrás tuyo! Chicos, cuidado. ¡Olo, olo! ¿Qué es eso, tío? ¿Qué suena? ¿Qué es el helicóptero? ¿Qué es el helicóptero? Oye, ¿qué es eso? ¡Helicóptero! ¡No te quedo! ¡Acidente! ¡Vale! ¿Y así suena el accidente? ¿Qué es eso? Parecía un... ¡Pero! ¡Se ha quedado! ¡Se ha quedado! ¡Olo, olo! ¿Otro accidente? ¿Y eso qué es, tío? No sé, tío. No tengo ni idea. Parece un helicóptero, ¿eh? Tiene que ser... Vale, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya sé que está. ¿Pero qué le está haciendo eso? Es que no lo sé, tío. No lo sé. No sé. No sé. ¿Seguro que el Ica? ¿Seguro? ¡Nah! El Ica. Yo tengo el micrófono en la boca. ¡Jo! ¡Bravo! ¡No lo tengo! ¡Madre mía! 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 La mano ocupa y el micro en la boca. ¿Pero qué estás haciendo? ¡Por Dios! ¡No! ¡No! ¡No te voy a ir a la boca ocupada! ¡Ay, Dios mío! Voy a cerrar el directo, tío. Voy a cerrar el directo. Esto es esta parte. ¡Oh, ahí ya dos rombos! ¡Dos rombos! ¡Cristobal! Chicos, son las 7 de la tarde, ¿eh? ¡Dime! Tus plegarias han sido escuchadas, ¿eh? ¿Mis plegarias han sido escuchadas? ¿Sí? ¿Y dónde me han ingresado los 2 millones de euros? ¡Porque es de día! ¡Ah, que es de día! ¡Ah, joder! ¡Oh, sí, es de día! Es que él se ha pensado que le ha dicho otra cosa. Entonces, claro, se ha puesto nervioso. ¡Dice... ¡Dice Mexica! ¡Ni nervioso! ¡Dice Mexica en Twitch que, Dios santo, pobre micro! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Imagínate, imagínate. No, no, es imagínate. Espérate. 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 Ese es el problema. Que imagina mucho. Que tú no imaginas. ¡Ay, ya! No, te voy a explicarlo. Eh... ¿Qué idea de...? Ftw dice, bueno, las felicitaciones al que gane el... el RooTrack Simulator 2. Pues sí. Ir freguitándonos. ¿Y cómo lo vas a hacer? Sí, ¿cómo? Pues sorteándolo. Posiblemente será la semana que viene. Pero quizás... ¿Puedo tirar al aire y el que lo agarra? Pues muy fácil. Tiene que estar suscrito a mi canal. ¿Vale? Y me tiene que seguir en Twitter. ¿Tweeter? 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 Voy a dejar una semana... Voy a dejar una semana porque al menos tiene que estar suscrito una semana. ¿Vale? Así que... Así que... Vamos a ver. El último juego que sorteé... Le tocó a una chica... Y... Y... Decían que me tenía que seguir en... En YouTube también. Y por no seguirme en YouTube se quedó sin el... Sin el Minecraft Story. Así que... ¡Oh, pajarita! ¡Ay! Cuando no se leen los sorteos. Es lo que hay. Por eso preguntaba yo para saber cómo era la cosa. Y para Navidad sortearé un jamón. Un jamón haría. ¡El dipper! ¡Pan, jamón, chorizo y vino! ¡Extobal! ¿Eh? Tú tienes que parar ahora. ¡Qué mamá! La tractora ahí cogiendo la madera. Sí, sí, ya lo vio ya. ¡Pan, jamón, chorizo y vino! Eh... Dime. Power. Dime. ¿Te acaba de adelantar un camión blanco? Ah, no, hace rato. Es que... ¿Para ahí viene camión blanco, chicos? Eh... Ahora estoy ya casi tras tuyo. ¿Con tractora o con remolque o no? Lo que pasa es que en su vida esto no tira ni para atrás. Y vosotros vais cagando, hostias. Yo voy a... ¿Pero qué camión llevas? Yo voy a 80 kilómetros por hora ahora mismo. ¿El Mercedes? Pues igual, pues tienes que tirar. Yo creo porque... A no ser que lleves el motor pequeño. Sí, eso te iba a decir ahora. ¿Esa tiene límite? ¿Tiene el limitador, quizás? No, no, no. Si voy a 100, 100 y pico, a veces. Ah, no. A veces. A veces. A veces. A veces, gracias. Bueno, chicos, que no pasa nada. Como vamos al mismo sitio todos y lo tenemos calcadito, pues ahí lo vemos. O sea, no hay ningún problema. Lo que puedes hacer en el taller... Nada, que yo os pillo, que yo os pillo. A este que tengo que estarlo es lo que acabo de echar ahora. Que yo os pillo. Yo voy desde Italia hacia Suecia, ¿vale? Creo que me has parado en Italia, en Gryper. Porque he ido en vuelo charter, coño. Sabes que llegaba tarde y lo que he hecho es cancelar el trayecto y me he ido a Italia y ya está. No hay ningún problema. Ok, ok. Javito. Dime. ¿Estás ahorrando gasolina o qué? No, no es que estoy ahorrando gasolina. Es por lo de atrás, que dice que no... Ah, vale, vale. Vale, vamos a dejar pasar a este que viene aquí, a toda leche. Vale, meteros un poco en el arcen, ¿no? Porque es para ayudarle. Porque es que si no... Que tenía prisa, por lo que veo, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, se llama HL también. ¡Ostris! Otra vez. Otra vez. El helicóptero... Que viene el helicóptero... ¡Puerto, puerto, puerto, puerto! ¡Te acelta todos al suelo! ¡Puerto, puerto, puerto! ¡HUERCOTIERRA! No, Chete, es tu micrófono. ¿Dónde estos clientes? ¡Pero la entrega mi pronto! ¿Qué dices? Mi micrófono. Porque ya llegas tarde. No te van a pagar una mierda. Y cuando llegue el helicóptero está tu micrófono encendido solamente. Así que debe ser tuyo, no, Chete. ¡Te han cogido! ¡Te han cogido! ¡Te han cogido! Voy a llamarle el tampón. No, está guapo. Está guapo. ¿Quién me está adelantando? ¡El tampón! ¡Ah, otro camión! ¡Ah, otro camión! ¡El rosa! ¡El rosa es el rosa! ¡El rosa es el rosa! ¡El mariquita! ¡Transporte de vikingos! ¡Ay! ¡Vale, otro camión, chicos! Chicos, recto, ¿eh? ¡Hostia, tú! Pero si es que está lejos. Yo veo en el mapa y está del lado, pero... Si es que está lejos, sí. ¿O sigue? ¿Qué quiere? ¿Seguiste yendo el lag o qué? ¡Hombre! ¡Sigue en eso, que la polla! Sí, ¿no? Porque esto... ¡Mare de Dios! ¡Uy, Nacho! ¡Uy, Nacho! Sí, pero si lleváis la distancia... No hay ningún problema. ¡Claro! Vale, vale. Nacho, casi te pongo mirada por Formentera, ¿eh? ¡Venga, tenés la perspectiva! ¡Te ha faltado el Gantundu! ¿Estos son también de una empresa? ¿Porque tienen todos el mismo nombre? Sí. Chicos, hay que ir recto, ¿eh? Sí, señor. A sus órdenes, mi comandante. Pues luego serás tú, porque... Tú te pondrás primero luego. Yo soy el último, ¿no? Mira ese lo que acabas de hacer, tío. ¡Ahora, venga, venga! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Ya, me ha adelantado para meterse a la derecha. ¿Soy yo o vais a trompicones? Vamos todos a trompicones. Vamos todos. Ese Vidor va petado. Uuuu, Cristóbal, Cristóbal, Cristóbal. Normalmente otros días cuando... Cuando... Ayer estaba bien, tío. Ayer se iba bien. Vamos a encontrar un puente... Muy bonito, ¿eh? Es que había mil. ¿Este puente se lo dedicaron a Nifia? Ponme... Ponme las... Lo que le ponen a los caballos en... Para que no vean las laterales. Ponesela, por favor. Odio estos puentes, de verdad. Los odio. Está bonito, tío. Están bonitos. Los odio. Pienso que se van a caer. Los odio. No, hombre, que no. Está guapo. No sé. Es que como vio pánico en el túnel, pues claro... Nacho, 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 que se cae. ¿Qué pasa lo mismo? Hostia, ¿dónde vas? ¿Qué hace Nacho? Le estén con fobia. Se ha acojonado. Se habrá desviado y no. Se ha acojonado. Se desvió para evitar el... Es que te vi hacia atrás. Que venías lanzado. Y dije... ¡Histé! ¡Tatate, tate, 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 tate! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Que no soy yo! ¡Madre mía! Y yo con la cámara de fuera. Ya verás tú. ¿Qué viajé? La Guardia Civil, tío. ¿La Guardia Civil? Sí, tío. No, no, no. Qué broma. Qué broma. La врondera estérica. La врondera estérica. Y yo iba a preguntar qué cojones te la menemérita aquí. pero que me adelanta los que me deu A ver, estoy viendo el directo de Cristobal, pero no he vio nada, ¿eh? No he vio nada, ¿eh? Sí, lo verás, ¿eh? Oye, pero lo controlaste bien, ¿eh? Y manteniendo la vida. Sí, sí, sí. Eso me pasa a mí, vamos. Madre mía de mi vida. Es que esa experiencia de camionero, ¿eh? Nacho, ¿tú te has fijado que hay dos carriles, no? Sí, sí, yo la he hecho en otra boca. Vale, vale, vale. Uy, 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 uy. Hostia, nene. Estoy contestando con la cámara exterior. Dice que eso es habilidad, dicen por aquí, el HT. No, habilidad no. Es suerte, es suerte. Y se están pasando... No tenemos password, no tenemos password, no tenemos password en el TS3, pero para moverte hace falta darte permisos. De movilidad. Pensé que ibas a decir otra cosa, mejor me caigo. Madre mía, ¿cómo está la gente hoy? ¿Qué habéis comido? Senta, sepa. ¿Qué he comido? Pues no me acuerdo. Ah, vale, sí, ya me acuerdo. Epa, con los pitiditos, hombre. Digo, suenco. ¡Métete la botina en el culo, chiquito, ya! Venga, otro pitidito para mí. ¿Queréis, queréis? No había Cristóbal en el televisor. No, porque estoy en la corva. Porque voy a 60, ya estamos con la risita de esas. Otro puente, chicos. Qué bonito, tío. Otro puente. La chat otra vez va a volar. Un puente con un paro ahí en frente. Qué guapo, tío. ¡Ué, qué se ha caído! Pues ni idea. Yo sigo aquí. No tengo ni idea, yo sigo aquí. Yo sigo aquí. Yo también sigo aquí. Yo también sigo aquí. Laika. Laika, Laika. ¡No, no! Laika, como un perro. Me voy al encio. Cristóbal, mira que paro está bonito. Mira que sí que está guapo, tío. Esta no está mola, ¿eh? ¡Un Bauer! ¿Lo ves, no? ¿Lo ves, no? Sí te veo, sí. Bueno, y yo te... Uy, 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 uy. Ya verás tú dónde vas a parar, ¿eh? Ojo que vengo por detrás. Tú mira pa'lante, tú mira pa'lante. Ni te va a enterar. Uy, 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 cabrón, no frenes. Dicen que en Argentina el pito significa otra cosa. Y aquí, 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 aquí. Lo mismo que aquí, aquí, también. El bien pero viril, se llama. Dicen que es por gracioso. Leonardo Dante, ya. Pito, 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 pito. No encontraréis otro convoy como este. Aquí os vais a partir, literalmente. Sí. Sobre todo el hacho. Qué guapo, macho. Qué guapo, tío. Pero tenéis partido en dos, pues ahora en cuatro. ¡Una pizza! Qué guapo, macho. ¿Ves? Todo esto en el DLC de Escandilabia. ¿Por qué cojones esta mierda no camina? ¡Tira! Chicos, peaje, peaje, chicos. Pero si me pasa igual, te voy a 80 y esto no tira más ya, tío. Venga, vao, si pito... Tienes que asegura que tengas el motor de 625. Una porquería del motor. No lo tengo seguro, ¿eh? Porque compré el camión y ya me fui corriendo para irme con vosotros. Tiene que haber sido el básico. 234 euros vale el peaje, ¿sabes? Casi nada. ¡Es límite! Pues me lo voy a soltar. ¿Y cómo? ¿Cómo lo veas? Pero como 220 y pico. ¡Hasta luego! Ahí va, ¿te vas a pasar? 234 euros. Sí. El automático. Nacho. Ese es el automático. Adiós, adiós, Nacho. Adiós. ¿Yo también tengo automático? Y dos. Y yo aquí para... Pasáis por la zona de la derecha y pasáis sin tener que... Hostia, Nacho, estás a mi derecha, ¿verdad? ¡Sí! Vale, vale, vale. ¡Ojo, ojo, ojo! No me penetres. No, no, soy yo, soy yo de tu derecha. Pero es igual. ¿Y Nacho dónde está? ¿Está detrás o delante? Nacho. Nacho está ya en la conchinchina. Ah, o sea que el rollo del orden como que no, ¿no? No, pero es que para ya acabar vamos a poner el cambio. No, ya da igual ir uno delante de otro porque teniendo... No, pero hay que estar al componente. Vale, vale. Oye, el ticket de esteaje, ¿a quién se lo paso? A la empresa. A la empresa. Correcto. A la empresa. No, no, no. El Nipper, ¿qué es el que quiso venir a Escandinavia? Nada, 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 nada. Pasa, 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 pasa. Alguien que mueva, José, por favor. ¿Pasa? Que mueva, José, por favor. Y... No te ha gustado, ¿no? Lo de antes. ¿Qué es José? ¿O sea, Antonio? ¿En el TS? No. Volcubes. Volcubes, será. Que lo muevan para acá. No, Volcubes no está aquí. Volcubes, hasta el martes, nada. Porque está en el pueblo. Claro. Bueno, que... ¿Alguien podría mover a José para... Que sepáis que vamos a sortear un Eurotrash, eh? Prenad un poco, porque voy a mover a José. Paro. Vale, vale. Nacho, paro. Voy a parar la toneta, eh. Paro la toneta. Ya está. Se va a sortear. Así que... Me cago en la leche, se me ha quedado mierda. ¿Has parado, Nacho? Mierda, pa' ti con hierba. Me cago. No piseis la hierba, que caca, perro. Vale, va, pues seguimos. Ya estamos todos aquí. No, no, no. No, vale. Soy yo, soy yo. ¿Dónde con...? A ver, ¿dónde narices están...? Soy yo. El que está... No me jodas, que se me ha craseado el juego. Anda a tomar por culo, hombre. ¿Qué dices? Joder, tío, en serio. Telecrase. Pues estamos aquí esperando. No te preocupes. Esto va y las bases de concurso, ¿cómo van a ser...? No mames, güey. Explícaselo porque no... A ver, las bases de concurso tienen que estar... Para concursar, quiero decir. Sí, sí, sí. Que tienen que ponerte algún mensaje o lo que sea, porque si no, ¿cómo van a saber si estás suscrito o no? Van a ver... En esta... Esta noche... Voy a preparar un... Las bases del sorteo... Para empezar, tienen que seguirme en Twitter. Porque en Twitter es donde voy a poner las bases del sorteo. Pero... En Twitter tendrán que entrar... Sí, usaremos el Twitter para el sorteo. Así que tendrán que entrar al Twitter. En Twitter verán un enlace que les llevará a una página que tendrán que apuntarse ahí. Y ahí aparecerán las bases del sorteo. Y la fecha del sorteo. ¿Vale? Twitter es... Arroba... Arroba... Simulator Total. Ese es el Twitter. Así que seguirme en Twitter es... Arroba... Simulator Total. ¡Hostia! Seguidme en Twitter, pero no le sigáis por la calle. No, no, no me sigáis por la calle porque... Porque me vuelvo y... De la hostia que... Salimos los dos corriendo. Tú de la hostia que es más expansiva. Bueno... Vale... El servidor está lleno, tío. En serio... Bueno, ¿seguimos o no? Nacho no se ha conectado, ¿no? ¿O sí? No. ¿Te esperamos? Está esperando. Yo estoy esperando a que me conecte, tío. Joder, estoy lleno. Ese que acaba de escribir en el chat es tú, Bauer. Sí, soy yo. Ah. Espera, a saber lo que ha escrito. Buena década, los 80. Buena década. Sí. Sobre todo porque no ha sido. Si queréis ver a una de mis hijas, en el directo va a salir en un momento. Bueno, ya ha salido. Si es que esto va con retraso. Toma. Como yo. Perfecto. Muy bien. Volve, volve. ¿Por qué? Maurelio. ¿Pero quieres arrancar, hijo mío? ¿Pero quieres arrancar, hijo mío? Vamos. ¿Ya está? Vale, sí, ir tirando porque yo no estoy. Directo, si alguien quiere acompañar a Link al baño, que levante la mano. Yo estoy antes del peaje. Ah, que creía que iba a decir otra cosa. ¿Pero qué, Nacho? Nacho. Va, que te espero. No, no, sí, yo estoy intentando entrar, pero no entra. No entra, te espero o no. No, 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 tú tira con ellos dos. Tira con ellos dos. O sea, que estamos nada más que los tres y el resto de convoy ha pasado. El sniper se fue y no podía entrar y yo se me graseó. Madre mía de mi vida, mi corazón. Yo estoy a ver si me conecta. Luego y para la próxima vez quedaremos en el servidor dos, eh. Lo veo muy lleno. Vale, estoy conectado, chicos. Vale. Venga. Yo quiero media hora y soy conectado. Hostia, que me la voy. Sniper, pagas tú otra vez el peaje mío, ¿no? A mí me dejas tú. Que... Vaya trip. El pico no vea. Un armato, tío. Estés a velocidad, que te folle. 234 pavos. Uy, no veas. Chicos, hay que tirar para la derecha, ¿eh? Ahora. Vale. Dirección Covenhub. Pues si yo digo que vayamos a Escandinavia, porque es que es lo mejor que tiene el juego, la verdad. Es que está muy lleno de pelleja. Tiene muy tanta gente también. No te creas que lo tiene tanta gente, ¿eh? No. Izquierda. A la izquierda ahora, ¿eh? Vale, estáis ahí. Yo estoy un poco más atrás. Bueno, pues te espero ir aquí, Nacho, para que no vayas solo tú. No, no, espérame ahí en Covenhub, por favor. Sí, que estamos en Covenhub, mientras este aparca y todo eso. Claro. Ahora ha pasado. Porque luego tenemos que volver por aquí. A la izquierda, ¿eh? Luego tenemos que volver por aquí. Y luego cuando lleguemos ahí, marcaremos la luta de Cristóbal. Y así. Luego Nacho, y luego... Vale, ya estamos en la Zidane. Ya estamos en Covenhub. Llevamos todos Mercedes, excepto... ¿Eh? Todos llevamos Mercedes. Ah, sí, claro. Menos... Menos Javito. El Javito es... Que no sé cómo le gusta esa mierda camión, de verdad, ¿eh? Pues a mí me gustan. A mí me gustan los camiones clásicos. Pero muy clásicos. A mí me gustan. Lo llevaba mi abuelo, tío, cuando iba a la Primera Guerra Mundial. Esa. Cuidado. Demáforo. Otra vez el helicóptero. Otra vez el helicóptero. Otra vez el helicóptero. Oye, pero eso... ¿Pero qué es? ¿Pero eso qué es? Es que yo tengo ni idea. Pues... Esto... ¿Por qué no se me conecta? Me queda un... Pues... Sí que... Sí que está... Sí que está caro. Sí que está caro, ¿eh? El escandinaviar. No, fuera de Steam vale 10 euros. Bueno, fuera de esquí esta vale 10 euros. A ver... Pero escandinavia merece mucho porque el juego gana mucho con el DLC. Sí, la verdad que sí. Son 10 pavos, sí. Pero los merece. Ahí, ahí. Ahí la verdad. Vale, voy a aparcar aquí, ¿eh? Ahí a aparcar. ¿Para dónde vay, chicos? Pero aquí no... Aquí es. ¿Dónde tienes que...? Sí, aquí, aquí. Sí, sí, aquí. Vale. ¿Dónde están? Pregunta José. No, pero ¿para dónde vais? ¿Para arriba o abajo? Para arriba, para arriba vamos. Para arriba. Vale, me lo toco en un camión así de carga rápida porque no tengo allí, ¿vale? Vale, vale. Nos saluda GolTubes, desde Twitch. Hombre. Hola, Gol. ¿Qué pasa, Gol? Hola. Buenas. ¡Mani! ¡Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo he presentado! ¡Qué guapa la obra, tío! Sí. Sí, pues la zona de descarga mola mucho, ¿eh? Ya, ya estás aquí, macho. No sé si has descargado aquí alguna vez, Cristóbal. No, nunca. ¿Ya has descargado? Ah, no, que estás ahí dando la vuelta. Sí. Bueno, chicos, ahora, si vais al mapa, vamos a marcar mi ruta, por favor. ¿Dónde está? ¿Dicen? ¿Cóvena, seguro? Sí, en Covena. Bueno, al lado. Vale, y ahora vamos a marcar la ciudad donde voy yo, que es... Eh... Karskrona. 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 Vale, lo veo. ¿Vale? Pues voy a... Agárrame la manguerona. Vaya, hombre. Ajá. Y eso está, ¿eh? A Drekartrans. ¿En qué país está? En Suecia. En Suecia. En Suecia. Suecia, vale. ¿A qué presa? Eh... Drekartrans. Drekartrans. Vale, aquí. Drekartrans. Trans, trans, trans. ¿Vale? ¿Lo tenemos todos? Sí. Trans, trans, por detrás. Vale, estamos muy cerquita, ¿eh? Estamos... Bah. Hay que dar la vuelta aquí, ¿no? Voy, voy, voy. Sí, más o menos. Ahí se da la vuelta por el otro lado y ya está. Seguimos la carretera recto. Y volvemos. ¿Qué cojones? ¿Ya ni crona? ¿Ya ni crona, eh? Sí, claro, sí. Eh... ¿Dónde? ¿En Drekartrans? Sí. Vale, vale. Pues ya está, marcado. ¿Nos vamos? Sí. Sí, vámonos. Vámonos, chicos. Yo creo que se va a conectar y estoy aquí esperando. Me cago. ¿Todavía no se está conectado? No. Erbel, sube. Por lo tanto, camión de... Eh, Cristóbal, no estamos en Inglaterra. ¿Eh? ¿Qué dices? No estamos en Inglaterra. Coño, que estoy saliendo por el carril izquierdo. ¿Voy yo? Ah. Bah, no pasa nada, hombre. Eso es tipo de los chúferes. Y por el carril izquierdo. Hola, Chumfrey. Nos saluda Chumfrey por el directo. ¡Hombre, Chumfrey! ¿Qué pasa, Chumfrey? Ya estás tardando en el chat en el test, ¿eh? Chicos, un segundillo, un segundillo, porfa. ¿Vale? Ok. ¡Appellamos un coche calvo!